¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Fútbol Azurro TV, edición especial. Mariano Aliaga, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, Lea, como siempre. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, bien. Tranquilo y contento de poder continuar con Historias de Vida. Exactamente, y hoy también con un protagonista que, bueno, data de la década del 70 como futbolista de esportivo italiano, pero que tiene muchos años en institución, lo vio nacer al hacha, casi se puede decir, por su familia también, fue jugador, fue director técnico, y venimos de la nota de Carlos Orlando Caprino, el arquero de la década del 60, que lo nombró a Pablo Chentrone como aquella mascota que estaba detrás del arco. Le damos la bienvenida aquí. Bienvenido, Pablo. Un placer, un gusto volver a encontrarnos después de tantos años. ¿Cómo estás? Hola, tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y sí, ayer estaba viendo la nota de Caprino. Bueno, nos conocemos hace muchos años. Lógicamente él es mayor, pero de esa camada de jugadores del Deportivo Italiano, Caprino, Sirocampo, Saraco, Richardi, Micó, Miguelito Pérez, bueno, toda esa camada, yo era chico, porque yo jugaba los entretiempos, los entretiempos en la cancha de ferro, ya estaba jugando desde los seis años. Entonces, y eso lo maneja, me estoy yendo muy rápido, pero no importa. Lo manejaba el Gordo Díaz, que el Gordo Díaz fue uno de los fundadores del Club Arsenal de Lavallor, que fue el equipo que tenía a Boca Junior paralelamente, que salió Rojita, Magdalena, el Pocho Pianetti, bueno. Ese señor trabajaba también para el Deportivo Italiano, y bueno, entonces iba formando los equipos que él tenía en la cancha de ferro y nos hacía jugar los entretiempos. Y después representábamos al Deportivo Italiano, con seis, siete años, en Lugano, Mataderos, que era el lugar donde se manejaba este señor que fue muy famoso y muy querido en el fútbol argentino. Mirá qué interesante, Pablo, y qué rica historia que nos vas a proponer en unos minutos ya, porque empezaste ya y te metés, porque, a ver, es algo, cuando te escucho hablar italiano, te escuchaba en su momento y te escucho ahora, te remite a toda una vida ligada desde muy chiquito al club, por tu familia, contanos un poquito, vos nacido el 10 de noviembre del 57, es así, de Villa Urquiza, contanos un poco cómo fue tu infancia, tu niñez, al lado italiano, por qué ligado italiano, contanos un poquito, a ver. Bueno, papá llegó a la guerra en el 47, con un paisano, y fueron a parar a la casa del hermano de mi nono, al hermano del, no, del papá de mi papá. El tío. En la calle Córdoba y Dorrego. Y en Córdoba y Dorrego había un club que se llamaba, va, casi todos los clubes italianos se llamaban Dopo Laboro, después del trabajo. Entonces, todos después del trabajo iban a ese club, tanto ahí en Chacarita, Villa Crespo, Palermo, la sede que tenía en Vicente López Deportivo Italiano, también era un Dopo Laboro antes, muchos tiempos antes de lo que fuera el Deportivo Italiano. Y bueno, ahí fueron pensando, y ahí sale la colectividad italiana que sale a hacer el campeonato Fernebranca, con el corrido y de los sports. Entonces, a papá lo nombran árbitro, porque papá había sido jugador del Bari, de la Reserva, después en la guerra le dicen que haga el arbitraje, en los campeonatos de militares. Bueno, entonces, hace el curso en Italia de árbitro, y viene a Argentina, y hace el curso de árbitro en Argentina, y sale dirigiendo Primera D. Pero un día, aparentemente, en la cancha de Cambacere, la pasó tan mal, yo no había nacido, lógicamente. Dijo, basta, esto no. Pero se fue a dirigir el campeonato de Fernebranca. Y ahí es donde lo empiezan a preguntar, y se va juntando con la gente, con Gigi Provenzani, con toda la gente de Techin, que trabajaba. El otro día, me dio mucho gusto escucharlo a D'Antonio, que nombró a Antinori. Antinori fue uno de los tipos, con Carlos Massa, que estuvieron en el Deportivo Italiano, que fundaron el Deportivo Italiano, eligiendo los jugadores de ese campeonato para el año 59, hacer el equipo para que empezara el campeonato en AFA, ¿no? Entonces, bueno, papá se metió en esa, y bueno, terminó siendo directivo. Yo tengo muy presente, tengo mucha memoria visual y de nombres. Me acuerdo en la cancha de Atlanta, Deportivo Italiano, Deportivo Español. Mi hermana tenía dos años, estaba en la teta de mi mamá. Mi papá yo, que tendría tres, creo que tres tenía. Y estaba el hermano de mi papá, Franco. Y después venía mi tío Genaro, toda la banda de Villa Urquiza, que era un árbitro Brozzi, bueno, Velati, Scosa Fava, que fue tesorero del club, bueno, una banda. Y se agarran las dos hinchadas, antes de empezar el partido. En el 60 estás hablando. Yo tengo la imagen de mi papá grabada en la tarjeta. ¿En el 60? Y sí, 60, por ahí. Y tengo la imagen grabada de papá, que le dice a mi mamá, le dice, quedate con los chicos. Y los veo a todos sacándose el cinturón, y fueron allá, donde estaba la guerra. O sea, a ver, para Pablo, Mariano, estamos hablando, Pablo nos dice que en el 60 ya estaba la rivalidad y ya se enfrentaba a las hinchadas italiano-español. En el 60, cuando las tribunas, por ahí, ahí, el público se compartía el lugar, pero había partidos y partidos. Había partidos y partidos. La cancha de Atlanta, la entrada era por Humboldt. Claro. Entonces, ahí entraban todos, por ahí entraban todos. Y después, o italiano se colocaba en la mitad de cancha. Claro, al costado no hay nada. Hoy ves que no hay nada. No hay nada, claro. Ahí era la tribuna de madera. Claro, ahí estábamos nosotros y lo de español entrando. Y ahí se agarra. Y ahí salen todos a agarrarse con el cinturón. Así que imaginate las historias que uno tiene con el deportivo italiano, la que vivió. Y la que voy a seguir viviendo, porque todavía me faltan muchos años. Pablo, tu papá, ya lo dejo a Mariano que te empiece también a preguntar. ¿Tu papá fue fundador del club? ¿Fue fundador de italiano? Sí. Sí, fueron como 5 o 6 los fundadores. Sí, tu papá fue uno de esos. 5 o 6 fundadores fue uno del club. Sí, sí. ¿El nombre de tu papá? Estaba mi tío Genaro. Pascual. Pascual. Pascual, ok. Pascual. Mi tío Genaro Sibielo. Estaba él. Estaba Corrado. Corrado era contador de la Techín. Borrelo. Otro contador de la Techín. Bueno, Gigi Provenzani, que era el presidente de fútbol. Un montón de gente, Carlos Massa, Antinori. Fueron todo ese grupo que iniciaron con el deportivo italiano, ¿no? Fue Cafiero Perelli, que era muy joven en ese tiempo, pero él jugaba. César Meneguelo, que ustedes le han hecho, no sé si todavía le hicieron un reportaje a César. Sabés que hace tiempo, me parece que sí. Bueno, César, hoy debe andar por la misma edad que Salvador. César jugó en ese deportivo italiano, en el Hacha, con los hermanos Raqueta. Y si no lo vamos a buscar, lo vamos a ir a buscar. Ya me diste uno. Sí, sí, sí. Además, yo lo vi hace muy poco en Argentina, lo vi, está muy bien y se acuerda de todos. Así que él tiene también mucho para decir porque fue de los primeros. Claro, ¿qué te parece? Por eso te digo, creo que tiene la edad de Salvador, 84, 85 fácil. O sea, Pablo, que vos naciste prácticamente con italianos, o sea, tu vida desde que naciste es el Hacha en aquel momento y se empezaba a gestar. Las reuniones todos los días, porque yo digo, el dirigente que es dirigente tiene que estar pendiente las 24 horas del día del club. Y papá terminaba a las 6 y a las 7 ya estábamos en la sede. Y yo me iba a las canchas de bocha o a la habitación de los jugadores, porque tenían las habitaciones de los jugadores, que después ahí fue que vino Gasparoni, Macell, Enrique, Bufal, Bufal, Guardoni, Cordon, que venían todos de Entre Ríos, que lo había traído el papá de Mafeo, que en ese momento estaba en la comisión de fútbol, Natalio Guirachi, que estaba en la comisión de socios. Me acuerdo de todas las personas esas, las fiestas, el teatro, el restaurante en la parte de atrás, por eso te digo, la cancha de bocha, estaban todos los jugadores que estaban ahí viviendo, jugando a las bochas. Esas historias te causan un poco de emoción. Eso, ¿qué emoción te genera? No, 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 hay momentos que yo pienso en mi papá, pienso en el club, en todo lo que hicieron, en todo lo que se fue haciendo con todo ese grupo de italianos, porque el club es Italia, es como si fuera Italia, porque es el club representante de los italianos en Argentina. Entonces, toda esa gente que ya ha fallecido y que no está, y que han trabajado tanto por el club, en las sedes que tenía italianos, era un lujo, habían obras de pintores, había esculturas, era un lujo esa sede. Después, cuando empiezan a que el gobierno les dio los terrenos ahí en Flores, en el Bajo Flores, en lo que hoy es la Villa Olímpica, ahí estaba el Deportivo, yo me acuerdo que mi papá me hacía cargar la carretilla con arena para llevarla a la construcción que estaban haciendo la tribunita y la confitería. Eso era los sábados y domingos cuando no jugaba al Deportivo. Si no estaba mi papá en el fútbol amateur, cuando Miguelito Pérez estaba en el fútbol amateur, cuando Mico estaba en el fútbol amateur, cuando Caprino estaba en el fútbol amateur, o estaba en la primera, se iban turnando. Con Maffeo jugábamos a la pelota ahí y Maffeo también cargaba los bultos porque había que trabajar, nos hacían trabajar nuestros viejos ahí. Y teníamos yo cuatro años y Maffeo tendría siete, ocho. Ya estábamos metidos ahí adentro del club. O sea, era toda la vida. O sea, tu viejo dirigente, vos como jugador. Si no jugabas, te mandaban a laburar. Si no laburabas, estabas entrenando. Si no, ibas a una reunión con tu viejo. O sea, era las 24 horas del día hablando o estando pendiente, brindándose para el Deportivo italiano. O sea, a vos no te la puedo contar nadie la historia. ¿La viviste? No, la vi. Por suerte, estoy vivo y la puedo contar. A flor de piel, claro. Por eso, estoy vivo y la puedo contar para las generaciones que vienen, para las generaciones que están hoy en el club también, para que sepan lo de la historia del Deportivo italiano, del sacrificio que han hecho todos y que siguen haciendo, porque lo siguen haciendo. El que va al Deportivo italiano va a hacer sacrificio. A ver, porque también le gusta el fútbol, porque le gusta el club, pero porque, en verdad, la bandera italiana sigue estando en el... Tendría, o sigue estando, no sé, porque hace rato que no paso, tendría que estar en el Deportivo italiano. Porque hay que volver a la fuente, a volver a nuestros antepasados, porque la única manera es que nos podamos juntar todos los italianos en un estadio de fútbol. Y el único estadio de fútbol que representa a Italia en la AFA es el Deportivo italiano. Sé que en Córdoba hay, que en varios lugares de las provincias hay deportivos italianos también, pero no representan al fútbol capitalino, al fútbol de la AFA. Solamente somos nosotros. Entonces, Pablo, que... Pablo, ¿y cuándo empezaste a jugar en italiano? ¿Empezaste con las inferiores? ¿Cómo fue eso? Mira, yo venía jugando para el Gordo Díaz en la cancha de ferro y después en los papi fútbol. Después entro al colegio de curas, que eran todos hinchas del Deportivo italiano, porque eran todos curas italianos. ¿En qué colegio? Nuestra señora de Luján, en Villa Porredón. Ahí salió el Chino Caudanes, Ciro Campos, la cantidad de jugadores. Mucho. El cura Lorenzo, que falleció hace poquito, lo fui a ver a Italia, nos llevaba a jugar al papi fútbol, a los campeonatos que organizaba la sociedad de Vicente López. Así que, ya te estoy hablando, 60 y pico íbamos a jugar a Vicente López, al papi fútbol. Y los campeonatos, la cancha llena, la parte de arriba llena, viendo los equipos que venían a jugar ahí a Vicente López. Así que, empiezo con los curas, el cura me dice, terminaste sexto grado, me dice, ¿qué vas a hacer? Y no sé, quiero jugar al fútbol. Y por acá podés venir, porque yo te voy a dar tiempo para ir a jugar. ¿De dónde vas a ir a jugar? Ya me había visto a Spinetto, Vitorio Spinetto ya me había visto para Argentino Junior. Y, ¿pero tu papá te va a matar? No, papá no quiere que juegue al fútbol. Ah, ¿no quería? No, no, no. Él me llevaba, pero no quería que mi cabeza estuviera pensando en el fútbol. ¿Quería que estudies? ¿Qué quería? Que te pongas a la hora. Pero, lamentablemente, no. Estudié hasta tercer año, me recibí de maestro mayor de obra, pero no, nada que ver. Pero, bueno, estando, me dicen, en el Parque Sarmiento, lo que hoy es el Parque Sarmiento, eran las canchas de Caraville. Y el Deportivo Italiano alquilaba algunas canchas para que las divisiones inferiores entrenaban. Y un amigo de papá, Cafiero Perelli, que fue dirigente muchos años en Deportivo Italiano, me avisa, sin que lo supiera papá, me dice, ¿está Federico Pizarro con las inferiores de Italiano ahí probando? ¡Andá! ¿Pero qué voy ahí? ¡Andá! Me dice, ¡Andá! Fui. Me probé de nueve. Federico me dice, no, ¡Vá para atrás! ¡Vá para atrás! ¡Andá para atrás! ¡De diez! ¡No! ¡De contención! Y sí, me dice, ¡Con tensión! La verdad que tenés buen manejo, pero... ¡Andá a la cueva! ¡Andá a la cueva! Pero terminá ya, me dijo. Terminá ya. Así que fue, fue para diciembre del 70. Mirá. Diciembre del 70. Y ahí empecé, ahí empecé, pero las anécdotas que hay en la cancha de Platense Vieja, con Alberto Violi, con Tansi, que dirigían las inferiores. Contanos, contanos, ahí en Manuela Pedraza y Kramer. Ah, claro. Contanos, a ver. Yo conocí la cancha, primero, era, la cancha era, norte-sur, los arcos. Sí. Nada que ver. Era, claro. Continuación de Cabildo, hasta la General Paz, un arco y un arco. Después la cambiaron, la cambiaron, hicieron, río, este, oeste. Claro. Ahí terminó, ahí terminó y después se vende el terreno y chau. Los vestuarios estaban detrás de la portería. Y cuando había algo, se jugaba, mi papá me dejaba en la platea baja de Platense. Tenía una platea baja en Platense y me dejaba ahí. Y él seguía trabajando para el club. Porque en esa época los dirigentes hacían de portero, cobraban, lavaban la plata, lavaban la ropa. El que está de siempre es Bunga Torrici. Torrici es de esa época. Él se acuerda de todo. Y también tenían un comisario que se llamaba comisario Martino, que vivía por Dorrego, cerca de la cancha Atlanta, que era el que juntaba la plata y después se llevaban en una bolsa la plata de la cancha de Platense y se la llevaban para el club. Para manejarla ahí. Y un día la hinchada se enojó por algo. No me acuerdo si fue un mal resultado. Yo te hablo cancha de 30.000 personas de madera. Lleno, lleno, italiano. No había equipo contrario. Claro, claro, claro. Y lo fueron a buscar a mi papá, lo fueron a buscar a mi tío, a Velati. Y yo estaba con ellos ahí chiquititos ahí entre ellos y estaban enojados porque habíamos perdido un partido. No sé cómo fue la mano. La época de Fasolar y Prado, Abba, Panucci, Sciarra, toda esa delantera de jugadores. Yo siempre le digo a la gente, italiano hubo técnicos de la selección argentina. Jugadores de la selección argentina. Jugadores que ha dado italianos, Casolanari, de la selección argentina. Ha tenido un abanico de técnicos y de jugadores, Pontoni, Martino, porque Martino venía a colaborar con Pontoni. yo era René Pontoni me llevaba con él a la cancha, mi viejo me largaba, yo estaba a la mano de Pontoni, escuchaba la charla, después lo íbamos a comer a la guitarrita, todo, hablando de fútbol, 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 fútbol. La hacías toda, toda completita, claro. ¿Y qué querés que haga yo de mi vida sin el fútbol? Tal cual. ¿Era imposible que tu vida no vaya por el carril que fue? ¿Era imposible? Imposible, imposible. Por eso llevo cuarenta y pico de años en esto del fútbol y la verdad que no me puedo quejar porque me sigo divirtiendo, sigo estando en lo que a mí me gusta y en lo que aprendí porque gracias al deportivo italiano aprendí a hablar italiano porque yo no yo no quise ir a la Cristóforo Colombo fui creo que jardín infante pero a mí no me gustaba escuchar a los profesores no, nada. Yo aprendí en el club en el club se hablaba todo italiano todo el día todo el día ¿y en tu casa qué se hablaba? No, en casa se hablaba español ¿Astellano? Sí español porque mamá es argentina hija de genoveses y hija de barcelonés desde Barcelona así que en casa se hablaba en argentino después cuando íbamos a la casa del nono se hablaba italiano pero en el club todo italiano y cuando había reuniones en la unión de Benevolense más todavía todo italiano Pablo nos contaba nos contaba Caprino vos recién nos dijiste jugaba italiano en cancha de platense que hacía local ahí en la vieja cancha de platense 30.000 personas todas italianas Caprino nos decía que cuando jugaba cancha llena cancha llena cancha llena y cofimos al descenso y en el último partido la cancha estaba llena y no estábamos llena al descenso si si lo escuché la de ferro la platea que hoy tiene de cemento la primer platea que tenía ferro era de madera ahí después cuando tiran abajo esa platea de madera para hacer la platea grande va del otro lado y ahí venían un montón de gente actores italianos Reni Rani Reni Rani venían al club iban a ver al deportivo italiano eran socios honorarios qué sé yo no sé fue un mosaico de gente que pasó por el deportivo italiano tan importante como la gente de Techin como la gente de Alitalia la del hospital italiano lo judice presidente del hospital italiano pera presidente del fútbol italiano y presidente del hospital italiano tomó una fuerza tomó una fuerza el club que aglutinó a toda la a toda la colectividad en aquel momento claro a todos a todos no quedó nadie afuera claro y eso podría ser uno de los motivos que está sufriendo italiano ahora que ya lo viene sufriendo hace décadas hace décadas hace décadas que viene sufriendo que ya no somos el club de los italianos tenemos que volver a ser el club de los italianos se puede volver a hacer eso Pablo te voy a hablar en título personal y de la agrupación que concurrí el año pasado estando en Buenos Aires y que ahora nos mantenemos vía Zoom y vía WhatsApp porque viste las cosas van cambiando nada es igual que antes todo el tiempo estamos en permanente cambio digo volver a aquello es una utopía o le ves algo de realidad por lo que tenemos pensado a nosotros en el proyecto que tenemos pensado es que de a poco se va a ir sumando la gente con lo que le vamos a dar nosotros porque no es solamente fútbol porque italiano que es un club de fútbol y se fundó como club de fútbol pero cuando tenía la sede de Vicente López eso que tenía que deportes tenía ahí contanos te digo en 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 Güemes en Güemes había bocha y básquet estaban estaban los teatros el teatro había actuación había folclore folclore argentino y folclore italiano había idiomas cuando se pasa a Vicente López había básquet había cancha de fútbol chiquita que yo empecé ahí por la escuela de fútbol ahí cuando todavía era jugador organizé campeonato cuando todavía era jugador para que el club llenara de gente venía mucha gente a Vicente López a veces algunos socios del club grandes se enojaban porque venía gente que no era italiana venía capaz que venía un club de la cava entonces venían y a veces se rompía un vidrio bueno no estaban muy contentos pero siempre hubo actividad había básquet había bochas siempre hubo actividad bueno vamos a ir después pasando la agrupación pero nos interesa ver ahora empezar a repasar cuando cuando empezás en las inferiores cómo fue ese paso de las inferiores en italiano después llega llegas a ser jugador profesional bueno contanos un poquito esa parte de tu historia entro en diciembre del 70 empezamos en enero del 71 en enero del 71 empiezo a jugar en mi división que creo que era la séptima porque había dos divisiones séptima y quinta séptima y quinta en la quinta estaba Abelino Abelino Verón era un compañero gran amigo y cuando vuelve Pizarro que agarra la primera yo subo a entrenar con la primera ya con 14 con 13 años claro muy joven 13 años con 13 años eso que pero condiciones tuyas o palanca no 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 a huevos porque mirá ahí ahí aprendí a convivir pero 13 años te llevaban 4 o 5 años mínimo no más claro mucho más porque los más pibes Enrique tenía nos llevamos 11 no 10 con Enrique imaginate pero a ver vos eras grandote eras alto pero yo era grandote era igual ahí me comí el primer knockout que me gané en mi vida me lo comí ahí con los muchachos de la primera porque yo era pibe yo le pegaba Federico Pizarro me decía vos pegale no te hagas ningún problema vos dale pero es Macei es el cordobés no vos dale vos dale bueno vos daba si total me bancaba me bancaba Pizarro además Pizarro era un tipo que se peleaba con cualquiera no tenía ningún problema mucheaba muy bien y un día me apuro para salir del entrenamiento y llego primero entro al vestuario y estaba Bunga en una portita y le entregábamos la ropa en un cajoncito estaba muy bien organizado mirá mirá que vos y viene viene un número 9 que jugaba muy bien que era suplente de Enrique el cordobés que era jugador del Real Pilar del Real Pilar el viejo Real Pilar me dice pibe vos sos chico primero los profesionales no pero que me tengo que ir no no pum me contaron 100 fácil como 100 hasta que me desperté y todo ya estaba noqueado dice ahora aprende que primero estamos los profesionales y después te bañas vos así no había vuelta no había historia ya está de una no había vuelta pero aprendí o te haces o te haces ¿no? bienvenido al fútbol te dije claro más era el cordobés Cejita Cejita el Pipo Casal Guardoni qué más te puedo decir Oscar Lissi que venía de Boca el Chato Flores Ciro Campos Araco Richardi el Tano Mirkoli el hermano del Tano Mirkoli que jugó independiente el hermano de Neumann del Buen Izquierdo que también Vizcay Vizcay jugó en italiano jugó muy poquito ¿y vos que debutaste con 15 años en primera? ¿debutaste en el 70 73 73 bueno 73 15 16 ahí creo que había yo cumplía 15 años claro tendrías 15 años creo que cumplía 15 porque Bunga Bunga me dice ¿a dónde iba este fin de semana? voy a jugar a la reserva dicen ¿vos no tenés un viaje de estudio? sí este partido vas al banco no vayás al viaje de estudio así que no fui al viaje de estudio jugué en reserva y salí en el banco de primera ¿qué partido? en cancha de Villa Dálmine ajá y bueno después pasó el tiempo ¿te quedaste en el banco? no, no entré no entré no entré me quedé en el banco soy de los que no debutaron jugué pero no debuté en la primera no debuté en la primera entonces en el año 74 se va Federico y viene Adolfo Vázquez y yo Adolfo Vázquez lo había tenido también en las divisiones inferiores entonces le digo a mi papá y a Salvador D'Antonio en ese momento estaba D'Antonio también en el club ayudando apoyando al club porque él dijo que él entró al club en el año 70 en el 70 claro entonces estaba en la oficina en la calle Güemes y voy y le digo mira la verdad no quiero no te quiero molestar papá pero no te lo dije en casa mejor te lo digo acá en el club o vos o yo y mi papá me miró y D'Antonio también ¿cómo vos o yo? sí uno de los dos en el club está de mal le dije porque yo si tengo que seguir acá tengo que seguir y no quiero que ningún muchacho me diga que yo estoy jugando porque soy hijo de dirigente del club porque así también le pasó a Vicente Brunetti le pasó a Iacevoli le pasó a muchos chicos italianos que los jugadores te cargan viste de puta muy lejos entonces bueno vos oye te vas a jugar con el ruso con el ruso Yacevoli jugaste Pablo sí gran compañero de fútbol y de salida también ah no tenía porque él me decía charlando en forma privada porque tenía relación me decía yo no jugaba nunca porque era suplente de Fito y Fito jugaba 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 hacia goles jugaba hacia goles yo no entraba nunca pero entró jugó sí algún partido sí y vos suplente de quién eras suplente de quién Pablo eras y yo estaba ahí estaba Pipo Casal Guardoni Abelino Verón y estaba yo como pibe como cuarta opción pero Federico tuve la suerte de aprender mucho de lateral me ponía de lateral derecho lateral izquierdo porque me decía que en ese momento se jugaban con Guinness que gambeteaban muy bien aprendí porque la cintura tuya es de madera me decía entonces vos tenés que entrenar la cintura giro, 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 giro y bueno y ahí me tenía después me ponía de contención y bueno gracias a eso me desenvolví en Estados Unidos con Beckenbauer con Cry aprendiendo a jugar de todos los puestos en Italia bueno todo lo que me enseñó Federico Pizarro soy muy agradecido a él y a toda la gente del club y eso de no haber debutado en la primera de italiano ¿te quedó algo atragantado? o a la distancia de decir bueno no ya pasó ya está es algo más no, porque yo siempre estuve ligado al club entonces el campeonato de 74 yo estaba en Quilmes con Federico y estaba en primera B y disfruté el campeonato el partido ese de 74 con los compañeros porque eran mis compañeros todos como si lo hubieses jugado vos claro y bueno después me toca volver a italiano en el 74 cuando termina el campeonato y yo te digo basta yo no puedo venir a italiano tengo que seguir mi carrera por otro lado y me voy al boys al boy a Chacarita a Estudiante y ahí me saco la espinita de salir campeón ¿en dónde saliste campeón? en Estudiante de Buenos Aires en Estudiante de Buenos Aires acá ascendimos ok titular ahí titular ahí sí no, no suplente ah ok no, mirá ahí jugaba el negro bravo y paz no no le podía sacar el puesto nunca porque eran dos fenómenos en Chacarita tenía al cabezón Basolo de Simone Bordón el cabezón Flore laborato tenía un montón de jugadores arriba y estaba en el banco también con el coco Basile el coco me dio mucha me dio mucho lugar me hizo debutar un partido con gimnasia de grima de la plata de lateral derecho no era mi posición pero bueno jugué el coco me hacía jugar igual era el primer año del coco en el 76 así que bueno tampoco tenía lugar y me fui a Estudiante digo bueno vamos a Estudiante que en Estudiante es un equipo de la B se tiene tiene que luchar para quedarse en primera en primera B y se armó un equipo y se armó un equipo de la nada y el primer partido me acuerdo que Ricardo Trigiri dijo perdimos contra Argentino de Quilmen en cancha Argentino de Quilmen y dijo este equipo está para campeón y nos miramos todo está loco acabamos de perder avísenle que perdimos no y dijo este equipo está para campeón y salimos campeones y bueno y así siguió mi historia jugando después en primera ¿y cómo sale lo de Estados Unidos Pablo? ¿qué momento? porque me toca jugar el Nacional 77 y el Nacional 78 para Estudiante Buenos Aires entonces ahí me ve gente de Estados Unidos eran gente argentina que habían colocado a Daniel Onega en el Córdoba de España y casualmente eran gente de mi barrio de Villa Urquiza entonces me vinieron a decir me dicen no querés viajar a Estados Unidos que se yo si no hay problema ¿a dónde? a tal lugar a Los Ángeles Azteca donde estaba eso pertenecía a América al Club América entonces estaba el Vasco Aguirre estaba Craif estaba Reino Unmichul y bueno fui qué lindo me probé estuve me quedé cuatro meses y después Reino Unmichul dijo como trajo al Gato Añelo que era el arquero defensor de Belgrano y de San Lorenzo dijo too much two argentinos two argentinos too much for me dijo que para él dos argentinos en un equipo era demasiado claro además que Reino Unmichul no nos quería a los argentinos pero fue un técnico de lo que aprendí de él impresionante todo lo que se hace hoy lo hacíamos nosotros en el año 79-80 hace 40 años atrás todo lo que se hace hoy lo hacía él espacio reducido pressing arriba pressing a los costados todo lo hacíamos con él te mataba te destruía Pablo y tu papá vinculado a italiano hasta qué año? yo creo que murió se murió en el 2005 tenía 80 años cuando italiano hacienda primera en el 86 cuando italiano hacienda primera en el 86 ¿estaba dirigente del club en ese momento? sí estaba dirigente sí pero papá se había cansado del fútbol estaba cansado muchos años y él estaba en la parte cultural del deportivo italiano representaba a Fediba como deportivo italiano representaba a Fediba organizó el campeonato Copa Italia organizaba los campeonatos con con Maffeo con con Nino Jordanengo con los Maza bueno se encargaban de todo lo que era la parte social entre comillas porque en muchos sociales no había en organizar todos esos tipos de campeonatos interfábrica de fábricas italianas escuelas italianas entonces se organizaba eso la parte amateur a la parte amateur del club vos cuando italiano asciende a primera vos estabas jugando en Italia o estabas acá estaba jugando en Italia pero estaba de vacaciones y lo vi solo en la platea pegado a la hinchada de italiano de ese costado la platea acá la platea principal la platea norte claro la platea norte de Vélez claro yo estaba ahí con Cafiero Perelli porque Cafiero no quiso estar con la gente quería verlo tranquilo y bueno estuvimos juntos con Natalio después lo vimos también con Natalio segundo tiempo con Igueracci ¿cómo vivías esa época como hincha como aficionado ¿cómo lo vivías? yo soy un hincha pasivo no soy un hincha de la tribuna soy hincha de la platea pero en la tribuna he estado cuando era pibe y he estado con los muchachos que manejaban las tribunas y todas esas cosas pero a mí nunca me llamó el tema de la hinchada es algo que no que sí comprendo la pasión pero no la locura ¿tu papá se hacía mala sangre? ¿como hincha o como dirigente? ¿o no? ¿o era una persona tranquila? ¿cómo era? no, papá han tenido difíciles porque hubo momentos que el club no estaba económicamente bien papá cuando se encargó creo que de la delantera de Boca ahí dejó varios billetes muchos billetes cuando trajimos a Yaburú a Silva Pacheco nosotros veraneábamos en Uruguay y teníamos amigos y nos contactaban los jugadores y esos contactos fueron de parte de mi papá que no venían gratis había que pagar claro cuando estábamos en Bellavista un lugar histórico para nosotros hubo que comprar unos terrenos para hacer la pileta más grande había que hacer los terrenos comprar y pagar esos se encargaron un grupo de socios cuando hicieron las canchas de tenis papá también puso plata para hacer comprar el terreno y hacer dos terrenos y hacer las dos canchas de tenis y después fueron canchas de padre porque ya no querían jugar más los viejos no querían jugar más así que bueno Salvador dijo de Antonio cuando lo entrevistamos que después Bellavista después ya no iba más gente eso es así Pablo también coincidís con eso que decía Salvador que después la parte social no sé si se descuidó si se dejó estar pero que la gente ya no concurría como en un momento si lo hacía no dejó a ver porque todos tenían la idea de que se tenía que hacer la cancha ahí el entusiasmo de la gente era hacer la cancha ahí pero no daban los metros porque ni de largo si había que hacer de largo había que voltear la casa histórica y esa casa por lo que yo me acuerdo capaz que me lo me puedo equivocar pero era la finca que tenía justo José Durquiza en Bellavista estamos justo José Durquiza el historiador en la historia nuestra héroe nuestro de Argentina bueno ahí tenía entonces había que voltear eso entonces nadie nadie se hacía responsable de voltear esa casa para hacer una cancha entonces dijeron vamos vamos a ensancharla pero los que estaban al costado los terrenos de al costado no quisieron vender los terrenos no lo querían vender y las dimensiones y las dimensiones no daban no daban y además las calles de tierra que en el mapa de Bellavista figuraban como asfaltadas las cuatro calles de las dos tres que rodeaban sí cómo hacía para venir un equipo visitante ahí no se podía no había manera no había manera entonces la gente fue perdiendo un poco de de interés de desinterés y a mí estando antes de que empezara como técnico yo hacía campamentos con el de gente de Vicente López y de Bellavista hacíamos campamentos las escuelas de fútbol también las teníamos ahí y y y y se utilizaba el verano la pileta del verano que venían muchos chicos de la zona de Bellavista entonces qué sé yo la familia Kipe la familia Ferreira Mastro Antonio eh gente muy vinculada al deportivo italiano Leiva el hijo de Leiva el que fue utilero después de Bunga que Bunga pasó a la tesorería del club este que fue muchos años utilero del club eh oh un montón de gente que ha ayudado que ha colaborado eh en el deportivo italiano Chiva Chiva Bianco que era un personaje pelo largo italiano un italiano rebelde con pelo largo por acá con la Chiva eh estuvo muchos años en el fútbol amateur y ha sacado muchos jugadores eh Stigarrivia que creo que lo habrá nombrado Sí, sí, sí lo nombraron muchas veces Stigarrivia el papá de Robles del paraguayo Robles el número 10 que también trabajaron para el club pero después ya la gente ya después dejó de ir ahí a Bellavista también Sí Mirá que se han hecho fiestas ahí carpas en el frente del terreno de la quinta para 800 personas mil personas fue cuando apareció el bono familiar que mucha gente se creyó que comprando el bono familiar que era para hacer la cancha claro no y que eran socios y mucha gente creyó que con ese carnet de socios iban a tener el carnet vitalicio pero no era un carnet de la familia la familia Centrone la familia Aliaga claro 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 que pusieron dinero para mejorar se hicieron vestuarios nuevos la pileta nueva muchas cosas había mucho entusiasmo había mucha gente de ahí uno de los que estaba que que me acuerdo es el papá de Beto del muchacho Carinsi de Beto como Carinsi Carinsi vicepresidente actual si Carinsi el papá colaboró mucho en el club estuvo en el deportivo italiano pero bueno indudablemente ese grupo de de Urlingam Urlingam Bellavista Caseros Contesta Estaba Testa este bueno después se abrieron pero siempre estuvieron los de siempre los Donato qué sé yo yo creo que ese también ha sido un gran problema a ver no habrá quedado otra como vos decís no daba seguramente el interés y la intención era quedarse y erradicarse en Bellavista pero no daba para para esto y hubo que irse a un lado completamente opuesto lejísimo de un lado con el otro esto de haber empezado en Palermo de la sede en Vicente López de las tierras en Bellavista o sea es un desarraigo permanente el que sufrió el club y eso tarde o temprano te lleva un poco a que bueno la gente de la zona del barrio la vas perdiendo con el tiempo no terminás de afincarte en un lugar empiezan a aparecer un montón de clubes o asociaciones más cercanas a tu barrio porque el entorno empieza a progresar también y eso creo que fue un poco lo que le jugó en contra italiano bueno pero el desarraigo es algo que lo llevamos en las ángeles los italianos pero en algún momento querés aceptarte y por ahí lo que decís Mariano también de que crecieron otras asociaciones italianas antes estaba el deportivo italiano y algunas asociaciones italianas habrá porque hay muchas que son de muchos años pero hoy yo creo que no sé por barrio debe haber 10, 12, 15 dependiendo de los barrios asociaciones italianas es tres cuadras y tenés una asociación italiana entonces eso también te va te va sacando claro te va sacando además la gente fue creciendo haciéndose mayor fueron desapareciendo y bueno lamentablemente se quedó sin Bellavista pero no porque haya sido por un capricho de la comisión directiva o de una persona sino que italiano necesitaba agrandarse necesitaba agrandarse bueno esas tierras vinieron hoy es un club que estás a 5 minutos del aeropuerto que se podrían hacer muchas cosas más pero bueno estamos en una situación difícil en Argentina tiene un potencial tiene un potencial enorme hoy italiano hoy italiano tiene un potencial que para llegar al techo tenés que mirar kilómetros y kilómetros hoy tiene un potencial enorme hay que ver de qué manera lo aprovecha italiano y cómo lo aprovecha Pablo para cerrar tu etapa como futbolista vos te retiraste en San Telmo allá a fines de los 80 90 por ahí sí sí pasé por Morón por Mandillú por Guaraní Antonio Franco claro en Sol de Belgrano San Telmo pero en esos años estaba en Italia estuve en Italia jugando cuatro años cuatro sí cuatro años y medio en Sicilia en Terranova en el ascenso en el ascenso sí allá Italia Italia el deporte pasión multitud pasión multitud a cualquier cosa a la bolita hay gente mirando la bolita a la bocha al handball al basque y están discutiendo como se discutía en la cancha del deportivo italiano a todo carrera de bicicleta carrera de auto carrera de monopatín quién escupe más lejos en la plaza todos todos los pueblos siguen estando igual gracias a Dios se sigue manteniendo ese 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 amor por el deporte el italiano tiene un amor por el deporte muy grande muy grande lo que pasa que qué sé yo no sé a nosotros nos faltó algo viste cuando hay que hacer la masa y hay que poner el huevo creo que ese huevo para juntar a la masa nos faltó tendríamos que haber sido potencia en los años 60 70 80 y en el 86 cuando se dio ese campeonato que fue espectacular le faltó algo para continuar porque italiano si se quedaba en primera y no sé si estaríamos hablando hoy yo estaría hablando acá o los dirigentes no sabemos italiano hubiera sido algo diferente para como fue el deportivo español claro que se mantuvo después que tuvo su época gloriosa solamente que los italianos somos muchos más que los españoles tal cual que fuerte lo que dice Pablo Mariano también la analogía esa pero en ese momento yo te voy a decir una cosa si ustedes estudian el libro de la historia del deportivo italiano miren desde las comisiones de la primer comisión directiva todos los años se cambiaba claro los técnicos todos los años se cambiaban iban de Pontoni a no sé por decirte Porcel de Centrone a no quiero nombrar a otros técnicos de ahora porque si no estaría nombrándolos pero ponele italiano sale campeón con Cabrero había que mantenerlo a Cabrero porque Cabrero venía de una escuela de Lanús y de España donde el tipo al que lo vio jugar a Cabrero yo jugué en contra de Cabrero él estando en Independiente de Mendoza con Lerotaglie Cooper estaba ese año en Independiente de Mendoza yo estaba en Estudiantes de Buenos Aires Cabrero era un jugador exquisito y así jugaba el equipo de italiano tenía buenos jugadores Chulo Riboy la Gómez el Luguito Álvarez tenía un equipazo el del 86 ¿por qué no mantener esa base? ¿por qué no mantener ese cuerpo técnico? no van y eligen a Rogel Rogel es de otro palo totalmente diferente de Cabrero históricamente esto Pablo claro tal cual como decís vos la historia la historia con los entrenadores y así fue en las comisiones directivas se iban cambiando se iban cambiando pero por lo que fue el éxito de italiano de entre el 60 y 70 es que siempre lo manejó la misma gente mi viejo Cafiero Natalio Donato Testa bueno toda esa gente Gigi Provenzani Soliani Borelo que se yo tendría que nombrar a todos y no me acuerdo había un grupo de 20-30 directivos que estaban ellos siempre siempre y ese fue el éxito de traer a Prado de River de Gimnasia al Deportivo Italiano Pizarro un buen derecho de River la delantera de Boca Sierra de Argentino Junior Panucci de Chacarita traían jugadores al Deportivo Italiano que vos decías ¿cómo vienen a Italia? ¿cómo llegó? claro ¿cómo vienen acá? pero sabían que en italiano cobraban italiano era un cheque capaz que no era fortuna pero era un cheque pero cobraban Pablo en ese momento también había problemas para cobrar y eso sí sucedía también no digo en italiano digo en el resto en el resto de los equipos ¿también pasaba esto? ¿qué pasa actualmente? por ejemplo porque desde que nosotros estamos Mariano desde que nosotros estamos Mariano en italiano a ver en la década del 2000 en la primera década de este siglo nosotros lo conocimos en el 2005 claro nosotros por eso pero nosotros estamos en el 2001 empezamos en este siglo la primera década de este siglo se lo conocía italiano como aquel equipo que no pagaba mucho pero pagaba y después bueno de esta última década sabemos todo lo que pasó y todo lo que sufrió el club entonces bueno ahí fueron cambiando las cosas hasta fue cambiando también en varios periodos la cabeza la dirigencia pero digo ¿cómo era? en aquel momento italiano vos decís pagaba el resto de los equipos ¿también pagaba o había dificultad? no, no, no se pagaba se pagaba a ver yo empecé en los 70 en todos lados se pagaba había gente importante en los equipos ponen en Estudante de Buenos Aires el presidente era Zanella claro la fábrica Zanella vos tuviste problemas yo te lo pregunto a vos como jugador Estudante de Buenos Aires Morón Chacarita, Quilmes Santelmo ¿tuviste problemas de cobro? en el único club que me hizo Macana fue Morón por Machado Ramos Machado Ramos un tipo muy jodido que tenía Matarife y a mí me trajo el Toto Lorenzo y Mario Grigol a jugar a Morón y el equipo no arrancó viste estaba Galván el 5 de la selección argentina estaba Semenehu estaba Gilés Cabeidro teníamos un gran equipo teníamos un gran equipo Tolosa Ugarte de Estudiantes de Buenos Aires los Romagnoli teníamos un gran equipo pero no arrancó y bueno un día dijo basta no pago más nos dio documento y me costó cobrar el documento algo puntual claro algo puntual algo puntual pero no pasaba no pasaba no era habitual todos los equipos Pablo sí voy a decir una cosa ¿sabés por qué teníamos tantos jugadores de división inferiores? primero en la zona de Palermo donde es Racket Villas ahí estaba la cancha que italiano utilizaba para divisiones inferiores con la de Zacachipa y la de la Madrid tres lugares distintos y distintos claro tal cual importantísimo tal cual pero después todos queríamos ir italiano ¿sabés por qué? por el trato de la gente yo tenía a mis amigos a probar italiano y todos se querían quedar porque te daban el sándwich te daban la coca o el sándwich de chorizo la amabilidad la amabilidad la cordialidad siempre siempre había un italiano dispuesto a colaborar con las divisiones inferiores pero eso se perdió eso se fue perdiendo entonces ya no te vienen esos chicos que jugaban tan bien al deportivo italiano se ha perdido la última camada la pica claro y la agarré yo después fue la última camada de los niveles inferiores tal cual después se acabó después se acabó te retirás como jugador y automáticamente curso de técnico o ya lo habías hecho el curso de técnico ¿cómo fue? no termino como jugador técnico en San Telmo porque me rompí el ligamento cruzado hice una recuperación no me quise operar y jugué Rengo jugaba Rengo tenía Batalla Hugo Lini tenía jugadores Tabita García Pachorra Maldones que corrían por mí yo atrás despacito la robaba y jugaba ¿jugaste con Tabita García en San Telmo? sí jugador crack crack pero jugaba en Boca también sí jugaba en Boca Argentino Juniors con Maradona sí sí el Pachorra Maldones que también ha sido un gran jugador Pachorra Maldones este el arquero de la Mena un enano que me dio un metro sesenta y cinco era un fenómeno era de goma y atajó en Quistán Suárez un montón de años bueno este no y ahí empiezo a hacer el curso en La Plata en el año 90 pero yo ya en el 90 estaba trabajando no 89 estoy en Atlanta perdón cuando termino de jugar estoy en Atlanta divisiones inferiores y viene la empresa Excellent que la manejaba Castelli con gente de Boca y trajo todo un grupo de ex jugadores de chicos jóvenes de Boca más los que había en Atlanta y se formó un equipo muy bueno que después sale campeón ese mismo año entonces yo estaba en las inferiores después trabajaba con Castelli como ayudante de campo segundo porque estaba Pitarch estaba yo estaba la Pantera Rodríguez como entrenador como entrenador de arqueros y estaba Román que fue un técnico de divisiones inferiores en Boca con la tercera y ahí empiezo en La Plata porque el curso en Capital Federal se había cerrado por orden de Grondona entonces se cerró se hizo en La Plata el primer año lo hago ahí y el segundo año lo hago en Capital Federal en Cenar en el Centro de Educación Física con Pasarela me tocó lo mejor del fútbol argentino fue en esa estábamos todos ahí yo el más malo pero estaba con ellos pero y Pasarela en el 90 yo estaba dirigiendo excursionista yo dirigía excursionista y y los jugadores los profes mandaban a Pasarela había que hacer clases ir a ver prácticas del otro del otro compañero ir a ver las clases que él hacía como técnico entonces amigo o yo iba a ver a Pasarela River o él venía acá Higuaín haciendo el curso venía conmigo el chino Benítez también entonces venía en excursionista bueno ahí llegué ahí terminamos el año nos clasificamos dos veces a las semifinales y me voy a italiano a trabajar tercera cuarta quinta y sexta agarré las cuatro divisiones ahí Gorostiri Priede Palomo Gómez Palomo Gómez el japonés Adrián Álvarez o no Palacio no Adrián ya había ya había debutado Adrián ya estaba debutado ya había debutado a veces bajaba la reserva claro amigo bueno Bustos Colef y ahí coordinaste coordinaste y dirigías también las dos cosas tenías yo todo dirigía la tercera la cuarta la quinta y la sexta con el profe Di Stefano que Di Stefano era familia de los italianos que no entiendo cómo no lo han llamado y ha trabajado en el deportivo italiano porque bueno él se va con Pipo Ferreiro Arsenal pero conmigo ha trabajado mucho tiempo en el deportivo italiano y la gente de Villa Bosch lo conocen muy bien a los Di Stefano el tío le faltaba un brazo era el cobrador de toda la zona de Bellavista Urling a Villa Bosch a Martín Urquiza bueno era el cobrador así que los Di Stefano una familia muy italiana también es el primo hermano de Nacho de Nacho bueno estamos ahí y a mí me sale la oportunidad de ir a dirigir a Portugal entonces me fui a dirigir a Portugal rompí el vínculo con Italiano vuelvo estoy un tiempito parado y bueno después me llamaron para dirigir a Italiano en el 93 94 estaba último el equipo que había estado Tocali tocó una difícil porque fueron había 48 49 jugadores profesionales una locura este bueno Nacional B Nacional B Nacional B y y me dieron tres partidos Jorge Otranto tres partidos ganamos uno empatamos uno y perdimos el otro y ahí decidieron bueno al final me quedé salvamos el equipo faltando cinco partidos contra Central Córdoba en cancha Chicago le metimos cuatro cuatro a uno que era italiano y Central Córdoba siempre italiano le cuesta contra Central Córdoba siempre no me diga siempre hay algo que pasa viste este y nos salvamos ahí con cinco fechas después continué el otro campeonato este hubo problemas económicos ahí empezaban los problemas económicos ya en el año 95 94 fue el año perdón Pablo fue la época que Salvador nos comentó que a él lo fueron a buscar que venga que salga a cargo que eligieron no te meta que el club desaparece no tiene retorno y toda esa historia sí porque mirá Nochera estaba Nochera colaboraba Bauleo era el presidente del club pero había buen equipo en esa época o no Pablo no tenías buenos jugadores no tenías buen equipo escúchame estaba Miranda Penallo el flaco Gagliassi Palito Díaz Priedi Gorostidi después tuvimos la suerte de vender a Gorostidi a Gimnasia Grima de Jujuy vender a a Paredes a Quilmes vender a a Cejitas el lateral izquierdo a Gimnasia Grima de Salta ¿Ese es el campeonato que vos te vas fecha 18 y 19 y llega a la Corso que con todo a Corso el otro día ¿Ese fue el campeonato? Sí yo me voy porque lo tengo que comentar porque hay gente que no lo sabe por qué me voy me voy porque llega fin de año y llevábamos tres meses sin cobrar y se hace la fiesta de fin de año en Vicente López y en Vicente López hizo una gran fiesta y estábamos invitados el cuerpo técnico y fuimos estaba Natalio estaba Otranto Bauleo o se fue se fue a Italia y no firmó ningún cheque entonces se venía la Navidad a la Nochebuena y no había plata ¿Quién se fue a Italia? perdón se cortó ¿Quién se fue a Italia? Bauleo Bauleo y nos dejó colgados a todos nos dejó colgados a todos todos los muchachos colgados entonces ante esa medida Natalio no podía recurrir Otranto a mí me debía dinero del premio de haberlo salvado al equipo que eran 10 mil dólares Serafín que era el contador no daba la cara así estaba estaban divididos ahí adentro estaban divididos entonces agarré hablé con los jugadores le digo yo me voy no voy a continuar porque no le van a pagar a ustedes y no me voy a ser responsable mandé carta documento le hice juicio al club que después de Antonio habló con mi señora y con mi papá se rompió todo ¿Qué pasó? ¿Tu papá no estaba en la comisión en esa época? Estaba ahí tenían oficinas en Vicente López ya te digo estaba en la parte cultural el teatro que tenía Vicente López se hacían muchas fiestas las colectividades italianas venían todas a Vicente López ¿Y tuviste ¿Y tuviste discusión familiar por ese tema o no? ¿O tu papá no se metió en eso? ¿Cómo fue? ¿Te acordás? Lo que pasa yo me fui a la América yo me fui a dirigir a la América y no, no, no iba a discutir con papá no, no no, no no, no me fui a la América y bueno mi señora estaba en Buenos Aires porque estaba terminando de recibirse de abogada y Salvador la llamó y le dijo escuchame ¿Cómo va a ser esto Pablo? Sí, tiene razón se rompió y nunca más no se habló más por eso es que vuelvo a italiano en el 2005 2006 vuelvo a italiano ¿Y lo hiciste por qué Pablo eso? ¿De bronca? ¿Lo creíste justo en ese momento? ¿Y después dijiste bueno me equivoqué vos lo tiramos todo para atrás? ¿Qué pasó? No, equivocarme no me equivoqué hay que dejar precedente cuando no te pagan yo acá en Guatemala estoy acá pero acá yo dejé precedente no me pagaron y le metí juicio en la FIFA y lo cobré hace dos días hace dos días cobré el dinero ¿me entendés? hay que dejar precedente cuando no te pagan porque esa gente no sirve para el club y creo que era nociva hay gente muy nociva que estuvo en Deportivo Italiano aportando dinero aportando mucho dinero pero que después venían los juicios dobles porque después no pagaban el tema era la figurita comprar figuritas traerlas decir a la gente mirá lo que traje pero después no pagabas y no quiero hacer nombres porque no quiero lastimar a nadie están grandes y después llovió después llovió en los juicios y después lloven y después lloven claro así llovió el de Castro así llovió el de Palito Díaz este bueno muchos juicios más que cayeron y que D'Antonio tuvo esa habilidad acompañado con la junta directiva que estaba de poder hacer esas cosas y poder sanear al club para que no tuviera esas deudas pero bueno en definitiva todos tenemos equivocaciones el italiano es más grande que todos nosotros el deportivo está por arriba de la parte personal de cada uno de cada jugador de cada directivo de cada técnico está por arriba hay que respetar a la institución eso es lo que uno está buscando que se respete más a la institución y que estemos más cerca del club Pablo hablanos de tu segundo periodo en italiano 2004-2005 cuando llegás después de la salida de Copriva si no me equivoco que te haces cargo del club las últimas fechas de ese torneo clasificamos porque no estaba clasificado el equipo y bueno un equipo bárbaro Orfil Apelanda muy buenos jugadores muy buenos jugadores sí pero no teníamos yo me fui muy caliente yo renuncié después del partido con Armenio en cancha de Platense porque sabía cómo venía la situación con Armenio nosotros no íbamos a poder pasar y esos partidos fueron durísimos creo que fuimos fueron dos empates dos empates en la cancha de Armenio en la cancha de Platense y pasa Armenio por mejor ubicación en la tabla pero vos que dices que ya estaba digitado que pasaba Armenio esa fase y Noray Naki tuvo mucho mucho que ver en todo el crecimiento que tuvo Armenio desde que en la época de que estaba en la primera A con toda la gente que tenían ellos y hasta último momento ha tenido un peso muy grande y ahí presenta la renuncia por esto sí y te enojaste con Salvador por eso discutiste con Salvador ¿cómo? ¿con Salvador tuviste alguna discusión por este tema? porque él también estaba muy ligado con cierta relación con Naki no no al contrario creo que Aliaga estaba haciéndome el reportaje con la televisión y yo ahí digo que el deportivo italiano y de Antonio me estaba mirando detrás de la cámara y digo mirá yo creo que italiano ahora necesita terminar la cancha y como yo le voy a pedir una cierta cantidad de jugadores me acuerdo me acuerdo sí 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 cierto dinero voy a renunciar y de Antonio me hacía que loco claro no no voy a renunciar porque primero está la cancha y después está el equipo de fútbol y me fui y se enojó Salvador se enojó me dice ¿cómo vas a renunciar en un vestuario? nunca nunca tenés que renunciar en un vestuario tenés que renunciar después no en el vestuario porque estás caliente pero bueno ya está te fuiste te fuiste chau y después me volví a llamar de nuevo pero había que inaugurar la cancha si la cancha era lo primero que había que hacer para tener identidad y es lo que todavía no se logró en el deportivo italiano no tiene identidad no tiene identidad aunque tenga cancha no tiene identidad es una cosa increíble que no tengamos identidad propia y sentido de pertenencia como tendría que tener el deportivo italiano no tiene ¿por qué? porque nos está faltando esa unión de italianos en el club y que claro porque ahí llega ahí llega Maynardi que es el técnico que después que el técnico con el que se estrena la cancha con el que se estrena la cancha claro y después venís vos claro después venís vos el nene díaz el nene díaz también estaba por ahí con el nene díaz con el nene díaz somos amigos porque yo dirigía el santa fe de bogotá independiente que jugué la final de la conmebol y él él dirigía cúcuta y nos conocemos de habernos enfrentado en el 77 él jugaba en un los andes que era el nene díaz lanza molina era un equipazo teníamos un equipazo y toda esa delantera se fue a jugar toda al exterior y nos conocemos de esa época el nene díaz un gran tipo una muy buena persona una buena gente vos te vas llega Maynardi se va Maynardi y llegás vos así fue sí y cuando vos te vas viene ahí viene el nene te viene a reemplazar a vos no a mí me reemplaza a mí me reemplaza la última vez Cachín Blanco sí ya estaba Cachín no hubo nadie en el medio Cachín me reemplaza a mí 2006-2007 2000 sí 2006-2007 2006-2007 sí Cachín agarra 10-11 partidos antes que termine el torneo claro en el nene díaz fue antes de Maynardi entonces sí más o menos claro habrá sido por ahí sí yo de ahí de ahí me voy al salvador italiano a mí me dio toda la oportunidad como jugador de haber jugado en Quilmes una institución histórica en Chacarita en Alboi en todo lo que jugué gracias al Deportivo Italiano de técnico a los lugares que fui y sigo yendo donde me inicié en el Deportivo Italiano entonces Deportivo Italiano es todo para mí y no lo puedo y no lo puedo ver de esta manera ¿no? y esta participación en la agrupación ¿dónde te coloca? Pablo ¿como parte integrante en una comisión directiva o como parte integrante en un cuerpo técnico? bueno pensando que por respeto ahora están los chicos Crespín que fueron jugadores míos a Luchy Campos no queda bien que yo diga que me gustaría retirarme como director técnico en el Deportivo Italiano sería y salir campeón lógicamente esa sería mi ilusión y mi sueño personal terminar mi carrera Deportivo Italiano como técnico y salir campeón ojalá que lo logre ojalá que lo pueda lograr que Spring ojalá ojalá con Luchy y con la comisión directiva y la otra mirá la verdad me gustaría ser presidente del club completaría el ciclo de la familia somos varios los que queremos ser presidente del club pero hay un presidente actual así que habrá que esperar el momento somos muchos los candidatos son muchos los que tienen esa vocación y esa ilusión de estar en el Deportivo Italiano pero lógicamente han pasado cosas que yo no estuve en ese momento porque he estado trabajando afuera donde hubo amenazas y esta gente se ha retirado del club entonces el tema de las amenazas que ahora están en situación penal y están en juicio cosa que en italiano eso no sucedió jamás no sucedió nunca y ha sucedido ahora y eso la verdad que me pone no molesto ni con los muchachos que lo hicieron ni con los que estaban o si hubo una pelea entre medio de fondo que uno no sabe pero que no podía suceder nunca eso no podía suceder porque italianos es familia somos todos familiares los mafeo los capria los hierachi por decirte nombres el papá el papá con Beto somos gente que conocemos bien el paño del deportivo italiano lógicamente algunos de una edad y otros de otra edad más jóvenes los jóvenes cuando sos joven tenés una visión diferente a la cuando tenés unos años más entonces siempre va a haber una diferencia intelectual en la parte con la edad entonces a ver quién es el que puede manejar el club no los viejos no tienen razón los viejos son estos y no es así no no Pablo ¿está firme la agrupación? ¿está está con bases soleras? no te voy a decir que que todos los días tenemos 10 personas nuevas pero que toda la semana dos personas nuevas están viniendo a la agrupación están viniendo a la agrupación y estamos haciendo todo por 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 Zoom y por Watt ¿no? a veces algunas reuniones las hacemos por Watt entre 8 otras se hacen en general por Zoom y los muchachos están muy entusiasmados si hay elecciones se va a ir a elección y después se verá quién va a ser el candidato a presidente nuestro ya te digo son varios los que quieren pero tenemos ante todo ser italiano eso es fundamental que tengamos un presidente que hable italiano fundamental que tengamos gente que pueda representar a Fediva al consulado italiano que sepa hablar hoy fundamental para ¿para qué lo ves fundamental que hable hoy italiano el presidente? ¿para estos contactos y estas relaciones con Italia directo? y con las sociedades italianas que han quedado que están abiertas a que ellos puedan venir con nosotros bueno pero se puede manejar con un traductor Pablo también o no o vos lo ves necesario que hable italiano pero yo creo que una persona que hoy maneja italiano tendría que saber por lo menos hablar yo no sé si Tony lo sabe no desconozco 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 totalmente pero digo que tiene que haber una representación italiana porque si no ¿cómo cómo vamos a seguir como vos dijiste italiano no tiene techo no tiene techo no tiene techo no tiene techo entonces ¿cómo vamos a tratar de acercar gente que uno tiene para acercar gente de otros lados si no tenemos gente que esté preparada para conducir un equipo un club como el deportivo italiano porque a ver equipos los formamos vos y yo y tu hermano en la esquina de tu casa pero un club deportivo y social no lo formamos en la esquina se forma con gente capacitada y que esté capacitada para gestionar un club de fútbol deportivo y social y se necesitan hacer muchas cosas en el deportivo italiano que no se han hecho no de este gobierno sino que ya viene de hace rato pero bueno aparentemente por lo que escucho los muchachos que están de turno han cerrado la puerta para que nosotros podamos la gente nuestra pueda entrar al club porque las amenazas han sido graves entonces eso es lo que lo que molesta y que no lo que me molesta es la agresividad porque en deportivo italiano ha sido un club que siempre dentro del grupo de que se maneja dentro del club ha sido un grupo pacífico y la agresividad no sirve para nada me dicen que hay barras bravas yo la verdad no sé llamarlo barras bravas no sé lo que significa a ver yo soy de River también jugué en River un tiempito corto y Sigoury se dio cuenta me dijo pibe vos no servís para River vos estás para el ascenso entonces a River he sido socio he estado en la tribuna de la hinchada a la izquierda con mirá me anoté los nombres Matute Chupete Roberto Tío Rico no sé si son barra brava eran gente que querían a River y yo me acuerdo que nosotros siempre estábamos al lado de ellos estábamos en un lado estábamos en el otro inclusive hay un partido en la cancha de Huracán River Argentino Junior donde me peleo me peleo yo era técnico de Atlanta me peleo contra tres tipos ahí y la hinchada creyó que me estaban pegando a mí bueno yo era era contra tres éramos dos contra tres y el segundo que estaba al lado mío José María Aguilar el que fue presidente de River así que imaginate desde cuándo estamos en River el hijo de Natalio también paraba ahí conocemos a todos entonces a mí me dicen barra brava yo no conozco los barra brava de ahora lo mío es dirigir dirijo siempre trato de estar siempre en lo mío y siendo técnico siendo técnico nunca tuviste así alguna alguna confrontación con algún con ese núcleo de de los clubes de algún club de fútbol que ya te haya tocado dirigir nunca no eso no te pasó en ninguna a ver no me puedo quejar me ha ido siempre bien pero me acuerdo en la cancha de Atlanta con deportivo italiano la hinchada quería saber algo de mí estaba Chénamo bien Floyd este ellos eran los que comandaban el grupito de la barra y querían hablar conmigo y vino el comisario y me preguntó profe mire que lo están esperando afuera no no díganle en que entren al gimnasio de Atlanta donde está la cancha de la cancha de barra claro abajo de la platea le digo que vengan y que hablen conmigo entonces estaba Di Stéfano mi ayudante de campo Antonio Mur yo Bunga que era el gerente deportivo en ese momento y los hice pasar a todos eran 100 personas y me dijeron que por qué no ponía fulano que por qué no ponía sultano que se yo dije lo que yo tenía que decir y conmigo Chénamo somos grandes amigos con Pink Floyd que es romano con todos esos muchachos una gran amistad tenemos entonces en italiano nunca se apuró a ningún técnico ni a los jugadores ni a la comisión directiva que estaba o que se tenía que ir no porque es un grupo de amigos que siempre se fueron rotando ahora pareciera que estuviéramos en una dictadura entonces me gustaría que haya más que haya un poquito más de libertad de pensamiento de parte de todos nosotros y que tengamos cada uno su lugar el que está en la comisión directiva respetarlo porque está en la comisión directiva y lo que estamos afuera que queremos ver al deportivo italiano que vayamos y que no tengamos que ver que venga alguien que te venga a insultar porque sos de la contra acá no hay contra acá somos todos deportivos italianos en nuestra casa Pablo por lo que estás diciendo ahora estás en Guatemala pero tenés proyecto de venir a a la Argentina en el corto plazo por lo que estás comentando mirá yo apoyo en toda la agrupación apoyo al deportivo italiano he donado dinero he donado dinero y me han respondido porque lo doné cuando estaba Pino Melano Pino Melano lo guardó en la caja y como se hicieron hizo cargo Tony este muchacho que está ahora Iorio Cristian Iorio me llamó por teléfono para decirme si podíamos si el club podía utilizar ese dinero que yo le había dado y yo le dije lógico usenlo yo se lo di al deportivo italiano no porque se rompió un chico y hay que operarlo dale ¿cuándo fue esto? no sé dos años dos años porque se encontraban con el dinero en la caja ahí eran unos dólares que yo le di y figuraban como donación de Pablo Chentrone si si no no a ver no hay ningún problema escuchame Enrique amigo mío y de muchos años los hijos de Enrique los conozco cuando juegan al básquet al lado de mi casa con Alicia la esposa nos conocemos qué sé yo no sé ver ahora que que el club esté dividido de esta forma me lleva a pensar que no tenemos futuro pero hay un futuro que vos tenés razón en lo que decís tu hermano también que italiano no tiene techo y nosotros ninguno de los que estamos en la esfera del deportivo italiano tenemos la verdad no tenemos ninguno la verdad ¿sabés cuál es la única verdad? que dependemos de la pelota la pelota rueda puede entrar y hacer el gol y italiano salir campeón pero pueden ir rodando pegar en el palo contragolpe y nos vamos al descenso es fútbol se gana se empata y se pierde yo creo que esa concepción pensando en un italiano del futuro tendría que modificarse por lo pronto porque si italiano va a estar destinado a ser solamente un club de fútbol en esto que hablamos que tiene 16 hectáreas que no tiene techo que hay un montón de cosas para hacer estamos circunscribiendo algo tan grande a un solo deporte cuando hoy podés tener no sé muchísimas actividades más ahí dentro del club y atraer a muchísimo público para que venga al club y no solamente depender a ver el otro día lo hablaba con un oyente también y un seguidor nuestro que me decía ¿qué pasó en italiano? siempre hubo una especie de salvador no por salvador sino por aquel mesías que llega que pone una plata y chau y se soluciona bueno ¿cuánto te dura? ¿para qué para qué te sirve esa cuestión? o si necesitamos que sea un italiano que busque otro tipo de procesos otro tipo de proyecto un proyecto a largo plazo pero abarcativo hoy yo le decía en esto de italiano está ahí en Ciudad Evita con la cancha hace 15 años pero el estereo no lo tiene hace más 30 y pico de años ¿sí? mediados del 80 más o menos más o menos y no hay una sola maqueta de lo que se ha proyectado en el predio entonces yo creo que eso también tiene que ver con una visión de futuro y bueno a ver ¿qué es lo que quieren? y esto digo no la dirigencia actual esto tiene que ser un consenso y como una asamblea de decir bueno a ver ¿qué queremos? ¿qué queremos? juntémonos todos los socios bueno la gente que apoya empresas ¿qué queremos para italianos? bueno ¿qué queremos? ¿queremos la cancha hasta acá? bueno la cancha está ahí ya está ¿qué más queremos? ¿qué más se puede hacer? ¿cómo vamos a distribuir? ¿hacer una especie de villa olímpica? ¿hacer algo con apoyo de empresas? ¿con esto de lo italiano? bueno hay mucho ¿ese proyecto de largo plazo? ¿está vos decís? está la maqueta está porque italiano recibió un dinero te estoy hablando cuando todavía no habían empezado ni a poner tierra en la Riccieri así que mirá centro de avenimiento esportivo italiano centro de avenimiento esportivo italiano está la maqueta esa maqueta se tuvo que presentar al CONI el CONI lo tuvo que llevar a las federaciones de calcio de Italia a las federaciones de calcio italiana se tuvo que presentar todo está todo preparado ahora ¿quién lo tiene? no sé no me pregunté porque yo no lo tengo claro pero debe estar preparado con la cancha nada más con el estadio no, no está preparado todo el predio está preparado nunca mirá que lo he preguntado Pablo 20 años que llevamos en el club nunca nadie preguntale a Maffeo preguntale a Maffeo porque él estuvo en ese momento cuando se hicieron las cosas por eso te digo Jorge lo tiene a ver y si estuvo en un momento nunca se llevó adelante o nunca se no, porque mirá vos me preguntaste ¿te gustaría participar? y yo te dije me gustaría hasta ser presidente pero si yo fuera el presidente del club no me volcaría totalmente a lo que es el fútbol sino que me volcaría al crecimiento del club y de la colectividad porque los hijos y los nietos también cumplen están dentro del paquete de accionarios de los italianos en Argentina están entonces y si no soy presidente y soy vocal me dedicaré a otra cosa y no al fútbol yo ya vivo del fútbol soy un profesional del fútbol no necesito meterme en el club para decir no hay que hacer esto además yo estoy en contra del presidente que venga a aportar dinero a mi no me va eso no me cierra bueno tenemos 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 este presupuesto podemos con esto con lo que nos da la publicidad los alquileres podemos tener un equipo de fútbol competitivo sí porque capaz que conseguimos un apoyo bueno adelante si no tampoco vamos a cerrar el club Salvador lo dijo Mariano el otro día él no puso plata nunca puso plata para tal jugadores y habrá puesto como para colaborar como colabora el resto un anticipo como para cumplir pero después cobrar la publicidad recuperás a lo mejor alguna donación o sacaba un hijo yo me la pasaba sacando rifa todo el tiempo comprame 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 una cosa la otra una concentración no sé infinidad de cosas Pablo como entrenador aquel 5-2 español fue la noche más importante como técnico italiano primero cuento como mi experiencia personal el haber sacado jugadores jóvenes de las inferiores de italiano como saqué segundo haberme salvado del descenso salvar del descenso al deportivo italiano porque era primordial y ese 5-2 y el sueño a ver yo jugué una sola copa península una sola pude jugar nada más y entré de suplente y entré un ratito no me acuerdo el resultado ahora pero el 5-2 y mirá la anécdota que tengo del 5-2 Pachorres Maldón el compañero mío el técnico de español yo le miraba la cara estaba destrozado Consistre fue un partido consagratorio de Consistre y mirá la historia mía con Consistre yo en el 2000 ¿lo dirigiste allá? en el 99 lo tenía en Racing en la octava octava edición pero el padre rompía tanto las pelotas pero tanto la madre el padre que querían que el hijo llegara a la primera pero yo era el coordinador yo había cosas que no podía pasar por arriba del técnico y el técnico de él era Barbas Barbita Barbita y Godoy que también Godoy fue un jugador bárbaro de Racing y yo le decía a mí le tenga paciencia espere ya va a llegar el momento de su hijo no porque ponen al tronco no me hable mal de los compañeros el tema lo eché al padre a la madre y al hijo que pudrió no te quiero ver más no te quiero ver más y después lo tuviste italiano y anduvo fenómeno porque anduvo muy bien y esos goles se va a todos el de Nacho Di Stefano el de Sebastián Gómez bueno fue un triunfo que después lo volvemos a repetir en la cancha de Argentino Junior 3 a 1 le volvemos a ganar al Deportivo Español 3 a 1 ah sí a él no me acordaba de ese sí 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 Pachorro también era el técnico de Español en ese momento mira vamos a repetir 3 a 1 partidaje en aquel en aquel 5 a 2 no sé si te acordás terminamos todos dentro del vestuario sí sí vos, yo, Leandro los jugadores todo porque les armó un revuelo no pero bueno italiano no sé se me pone la carne de gallina hablar italiano pasaría horas con ustedes hablando italiano es tan tan grande tan grande que para mí y para ustedes que son jóvenes que vinieron después de todo lo que hemos vivido qué sé yo tengo los partidos a veces no me puedo dormir pensando en el club pensando que vi jugar a Fasolari a De Tifeci a Falchi a Caprino a Tano Ricciardi que lo veía los mejores momentos de Palito Díaz en el deportivo italiano la cantidad de partidos que tuvo al Gato Lanari a Alvarinho a Huguito Álvarez que empezamos juntos con Huguito Álvarez en deportivo italiano en la misma división vivía un par de cuadras cómo fue creciendo Hugo cómo se hizo como persona cómo se hizo como jugador del deportivo italiano y me parece que hemos quedado en deuda y yo ahora me pongo de este lado como si fuera un pseudo dirigente hemos quedado en deuda con muchos jugadores que han pasado en el club y que no le hemos hecho un recordatorio como tampoco le hemos hecho recordatorio a los dirigentes que han pasado y que se han muerto y a los técnicos yo tengo una idea en la cabeza a ver es hacer un monumento un monumento que esté identificado así que la idea no me la puede sacar nada porque está grabado esto está grabado acá tal cual tal cual que esté identificado el hincha del deportivo italiano cuando vinieron los inmigrantes el jugador del deportivo italiano los técnicos y los directivos del deportivo italiano que esté identificado en un cuerpo cuatro personas uno vestido de jugador uno con el pañuelito en la cabeza una especie de busto una especie de busto ahí medio busto tenemos que tenemos que recordar a todos tenemos que recordar a todos no puede quedar nadie afuera porque italiano lo hicieron todos en su momento Fernebranca los campeonatos del hacha el otro día me dolió mucho que fue técnico mío Marzolini que falleció que empezó en esos campeonatos que se yo hay tantos jugadores tanta gente que han pasado por el club y que no le hemos hecho un recordatorio a esa gente a ver siempre nos recordamos los jugadores campeones pero y los otros que no salieron campeones también valen porque estuvieron en el club son historias son parte de la historia mirá te nombro te nombro un jugador que pasó por italiano que se hizo en el club Librizi busquenlo lo van a encontrar 20 partidos Librizi Librizi fue el presidente el director general de los Geraton de los Geraton Argentina América y del mundo hoy se dedica a enseñarle a los futuros dirigentes de los Geraton en el mundo ya tiene 73 años mandé un mensaje para que acercarse y ahora se acuerdan de mí tienes razón ahora te acordás de mí a ver Mico fue un muchacho que también yo salía de la mano cuando italianos las inferiores hacían de local en Asir la cancha que está cerca de River que la hizo Perón que la hizo Perón y Evita lo repasábamos hace poco Mariano no sabés lo que era esa cancha Aliaga era todo mármol yo no me acuerdo si era mármol de Carrara o de donde pero el mármol vos te mirabas en la cara cuando entrabas esas canchas pero escúchame Pablo yo tengo el dato que un solo partido se jugó de local ahí no no pero las inferiores te digo ah las inferiores ah porque la primera jugó si jugaron un montón si jugaron un montón de tiempo si era un espectáculo salía de la mano de Mico de Miguelito Pérez que se yo una historia Mico a mi me ayudó el año que me que me presta Mico él estaba como coordinador general en Ferro me presta a Galeazzi a Panaro a Carrasco Miranda Piccoli bueno esos esos cinco y me pasó porque no sabés como hacíamos la fuerza nosotros en italiano como trabajábamos no teníamos nada pero ¿sabés qué pobreza? un caño y el profe Di Stéfano agarraba los botes de pintura los llenaba de yeso de cemento y hacíamos la barra y ahí trabajábamos sentadillas trabajábamos pechos peitorales los jugadores de primera te estoy diciendo por eso te digo y Mico nos dio de Ferro lo usado lo usado que tenían ellos lo pasó para el deportivo la reunión la hicimos en la cantina de David que ya no está más ahí en Corrego y Córdoba en la esquina lo hicimos ahí a ver nos han ayudado siempre el Tano Richardi el arquero le donaba a Salvador le donaba bolsas de semillas para la cancha para todas las canchas de entrenamiento Saraco otro que era un enano que jugaba era un 10 fenomenal la cantidad de jugadores y no lo hemos hecho si Saraco estuvo invitado Nicó también estuvo invitado el día de la inauguración de la cancha yo estuve invitado pero vos decís un reconocimiento más tiene que ser más y a ver muchachos el mes tiene cuatro cuatro fines de semana un fin de semana la fiestita para recordatorio de toda esa gente y si se murieron que vengan la familia escuchame a Cejita el lateral que fue lateral de italiano muchos años como capitán se murió le cortaron una pierna y falleció y la mujer creo que habla con ustedes Gisela la hija no yo he visto comentarios de ella de la esposa y de la hija no lo hicimos y Cejita llegó en el año 67 o antes 66 llegó italiano de 9 de julio a las divisiones inferiores porque él era de 9 de julio hizo toda su carrera en deportivo italiano terminó jugando en Almagro y después se retiró y así Avelino Verón Avelino Verón trajo a Ramírez de allá de Ramallo mirá vos otra anécdota que tengo Avelino me lo trae a Ramírez a Racing pero yo ya tenía la pensión completa ya tenía 75 de pensión digo Avelino no puedo pero mirá lo miro era un fenómeno le digo pero tengo dos brasileros uno que juega de 10 y otro no tengo ¿dónde me lo voy a meter acá? para cómo la pensión de Racing la emberás a T teníamos unas casas bárbaras pero quedaba bellísima entonces ¿qué hizo Avelino? se llevó a él y a otros dos pibes más que después me lo encontré en el 2005 lo encuentro en italiano un número 10 medio lento que era de Ramallo también no sé si te acordás se llamaba Mariano Gallardi 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 esos vinieron todos con Ramirez y les tuve que decir que no y Avelino siempre en lo que pudo ayudó al club Víctor López un lateral campeón con Deportivo Italiano que siempre estuvo en el Deportivo Italiano también trajo jugadores Galliera un marcador central Zucculini lo sacó él y se lo mandó a Racing que está en el Mercedes esos ex jugadores que han pasado por el club que han traído jugadores no le hemos hecho un reconocimiento yo creo que creo que bueno yo creo que yo creo que este programa Pablo está está reencontrando muchas cuestiones más allá de la historia de vida personal de cada uno que es muy linda y rica repasarla está reencontrando y haciendo ver cosas en la dirigencia de italianos en los simpatizantes de italianos en los socios en todos aquellos que miran permanentemente este programa y que toman nota de todo esto yo te aseguro que toman nota de todo esto yo creo que la historia es fundamental para seguir creciendo vos tenés que mirar la historia para seguir creciendo y yo a veces no hablo mucho de fútbol es la primera vez que estoy hablando con ustedes de fútbol de cosas generales del fútbol no propiamente del juego que es lo que a mí me interesa que es el juego pero yo a veces trato de no hablar porque a veces me pongo o estoy entrando en edad y digo yo tengo siete campeonatos ganados como me voy a sentar a hablar con esta persona a veces lo pienso pero por el deportivo italiano soy capaz de hablar con quien sea y con cualquiera ¿me entendés lo que te digo? pero yo pensándolo bien en otra parte de mi cerebro digo yo tengo siete campeonatos ganados como entrenador y no los gané en italiano los gané afuera en el exterior donde ganar un campeonato te cuesta doble o triple ganar un campeonato yo tengo la humildad por el deportivo italiano de sentarme con quien sea y con quien quiera no tengo ningún problema al contrario a mí nunca me cerraron las puertas en deportivo italiano mi papá está enterrado en el club está enterrado en la cancha yo podría haber ido estos años este tiempo que estuve en Argentina pero no fui por respeto para que la gente no vea que vino Centrone que viene este que viene a voltear al técnico porque la gente a veces habla estupideces creo que que todo lo que nos está sucediendo hoy al deportivo italiano nos tiene que hacer madurar a los que ya estamos maduros y a los que vienen abajo de los jóvenes madurar y pensar como dijiste vos qué es lo que queremos para el club yo la tengo clara y el grupo que estamos juntos a veces hay divergencias no podemos pensar todos iguales no podemos pensar todos iguales pero yo creo que está encaminado más o menos a lo que estamos queriendo todos y creo que italianos se merece que nosotros mejoremos como personas como humanos como dirigentes a ver a mí para ser técnico aquí en Guatemala para dirigir ya llevo 10 años voy vengo salgo me voy me vengo bueno me piden otro título más otro título más pues yo ya hice mi carrera de técnico llevo 33 años de técnico tengo que hacer más entonces me piden que tenga un título más que lógicamente lo puedo canjear si pago en dólares y al contado ¿no? acá la con Mebol la con CACAF en Europa igual si no tengo ese título tengo que pagarlo lo pago para no perder tiempo porque si no no arreglo el contrato ahora yo digo los dirigentes ¿cuándo van a hacer un curso de dirigente? no lo digo por italiano yo te lo digo por el fútbol en general ¿cuándo hacen? a mí me exigían estudiar inglés me exigían manejar la computadora me exigen que sepan analizar el partido por la computadora sepan cortar los cuadros analistas de sistemas a los dirigentes ¿cuándo le van a hacer una prueba si son dirigentes de verdad o son dirigentes de mentira? porque no es solamente para el deportivo italiano estoy hablando del fútbol en general cualquiera quiere ser dirigente pero que no están capacitados para gestionar una conducción política y deportiva de un club de fútbol ahora voy a decir pero River y pero River es una consecuencia de Boca es una consecuencia de el italiano es una consecuencia de también estamos iguales solamente que nosotros nos fuimos quedando sin gente esa es la verdadera realidad gracias Pablo te agradecemos enormemente la conversación muy rica espero que la gente la pueda la haya podido disfrutar también cortito ¿qué te lleva de esta entrevista Pablo? la alegría que ustedes se hayan acordado de mí aunque vos siempre y tu hermano me llaman la última vez me llamaste me dijiste mirá que vas de técnico y no y no se arregló nada pero ni hablé yo yo estaba en Piriápolis así que no no tenía la cabeza puesta en el deportivo italiano que me dieron la oportunidad de expresarme de que me conozcan tal cual como soy como estoy de la cabeza a pesar de los años estoy fresco estoy lúcido no son tantos dale no no pero no yo te digo acá vivo en un barrio privado salgo a correr todos los días muy bien subida montaña bajada bueno me mantengo en actividad completamente y y estoy allornado porque contactos en Italia contactos en Inglaterra que es toda la misma familia italiana inglesa contactos en México y uno tiene que estar actualizado y cada vez que viajo a Europa hay dos países que voy siempre no voy a otros y van a decir pero si tenés la posibilidad ¿por qué no vas? no Italia por todo por la sangre por la familia y por el fútbol porque amo el fútbol italiano tácticamente tengo contactos con con Capello con Lippi con 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 el pelado Colina tengo contactos con ellos con Montela este tengo contactos con Maldini papá que falleció y con Maldini hijo este bueno tengo más contactos y después al otro país que voy porque me apasiona la metodología de trabajo que tiene es Holanda entonces yo voy al Ajax y al PSG entonces estoy 15 días ahí después me voy otros 15 días a Italia y bueno cuando estaba Milito Diego que a Diego lo hice debutar en la primera de Racing este me abrió las puertas del Inter este Sanetti el hermano de Sanetti el lateral también jugaba en Racing claro que está viviendo allá me dio la posibilidad entonces tengo mis contactos y voy a ver entrenamiento fútbol constantemente grabar lo que tiene que hacer un técnico estar allornado constantemente lo que hiciste cuando hiciste el curso ir a ver los entrenamientos lo que decías cuando hiciste el curso dijiste ya por los 90 ir a ver los entrenamientos y las prácticas las seguís haciendo lo sigo haciendo gracias Pablo gracias un placer hablar con vos y bueno seguimos en contacto por todo esto que mencionaste y bueno y porque seguramente seguirás de alguna manera vinculado a Esportivo Italiano desde algún lugar si yo me me comprometo a estar cerca del club si puedo volvería como técnico si no volveré como dirigente apoyar ya te digo mi misión es tratar de que todos cambiemos un poco la mentalidad y que no gastemos los 50 pesos que tenemos solamente en fútbol que también miremos para otro lado porque hay otras necesidades que hoy la vida te va dando que los que tenemos la posibilidad en el club que tenemos de que la juventud que mucha juventud de la zona y de los italianos que no se pierda porque está difícil la vida entonces el deporte es salud y varios deportes juntos es mucha más salud tanto mental como física entonces tenemos que también ser dirigentes en la parte social para el país para el país yo no vivo mucho en Argentina vivo más afuera pero quiero que mi país mejore y que la juventud tenga el deporte como una salida más de expresión cultural para la gente para la gente joven chao Pablo gracias gracias Pablo gracias